Ya, ahora si seguimos avanzando. Ingeniero, ¿no íbamos a hablar? Sí, a las 12 vamos a entrar con el proyecto. Déjeme terminar con esto. Hasta... Ah, entonces puede ser que yo termine. ¿Cómo? Yo pensé que a las 12 íbamos a tener con usted. Déjeme terminar con esto. Ya. Ya tenemos entonces las señales. ¿Qué tipo de señales vemos en programación? Antes existían señales analógicas. Ya hablamos de tensiones eléctricas poniéndolo como un ejemplo. Pero basados en informática, ¿qué recibimos? Recibimos órdenes de ejecución, ¿cierto? Ya, pero a partir de la electrónica nos basamos en eso, del paso de corriente, de la señal de corriente, y lo adaptamos a la informática. En la informática tenemos órdenes de ejecución, ¿correcto? Y vamos cumpliendo etapas. Entonces, decíamos que las tensiones analógicas toman cualquier valor dentro de un intervalo determinado. O sea, cuando la era no era digital, sino analógica, tú podrías escoger en tu televisor un volumen de 1, 1.2, 1.28, 1.3, 1.35, hasta llegar a 10. Cuando la tecnología se digitalizó, ya el volumen tenía un rango de 1 a 100, por ejemplo, o de 1 a 10. Y tú solo podías escoger o seleccionar, mediante un selector digital, valores enteros, valores de un solo dígito. O sea, 1, 2, 3, 4, puede haber sido hasta 10 o puede haber sido hasta 100. Pero valores digitales, o sea, de un solo dígito, de un solo número, sin valores intermedios. Entonces, esa es la principal diferencia entre las señales analógicas y las señales discretas o digitales. ¿Ya? Las señales analógicas es cuando las tensiones toman cualquier valor dentro de un intervalo determinado y permite representar una magnitud y asignarle un valor cualquiera. ¿Ya? En cambio, las señales discretas o digitales es cuando las tensiones solo toman unos valores concretos. Permiten representar un número limitado. Permiten representar un número limitado de valores diferentes. En el caso de que el número de valores diferentes que pueda representar la tensión sean solo dos, la señal se denomina lógica o digital. O sea, cuando recibes valores de verdad o negación, de sí o no, de cero o uno. ¿Ya? En los computadores se utilizan señales lógicas para representar la información. A los dos valores que puede tomar dicha señal se les asigna habitualmente como cero o uno. La razón de la utilización de este tipo de señales es fundamentalmente tecnológica. Existe un tipo de circuitos electrónicos denominados circuitos digitales que trabajan solo con dos niveles de tensión y que pueden realizar una transición de un nivel a otro. Esta información que yo les estoy dando creo que considero que es muy importante para su trabajo PIS. Esto. ¿Ya? Como fundamentos de programación. Tómenlo en cuenta. Está en la página 29 y lo pueden incluir en el sector o en la etapa que más les parezca conveniente en su proyecto porque está con un lenguaje fácil de comprender que es una señal analógica, que es una señal discreta o digital. Dice que se usa en computadores. ¿Cómo se usa? Con dos símbolos cero y uno. ¿Y cuáles son las ventajas de este tipo de utilización de lenguaje en los procesadores informáticos? Vean. Gran simplicidad de diseño. Velocidad de trabajo más elevada. Consumo más reducido. Inmunidad al ruido muy elevada. ¿Ya? ¿Por qué consumo más reducido en el caso de la corriente? Porque ya no necesitas que para ejecutarse algo o para que un elemento se energice llegues a un determinado de corriente. Solo es necesario que llegue algo de corriente. Así sea mínimo. ¿Ya? Si llega algo de corriente, digamos, digamos 5 miliamperios en intensidad o 8 decivoltios, que es intensidad de voltaje. ¿Ya? Esa señal ya es identificada y el computador puede ejecutar lo que se le está mandando hacer. O sea, ya no necesitas llegar a elevados rangos de intensidad de corriente para ejecutar una determinada operación o proceso. ¿Ya? Simplemente con que llegue es suficiente. ¿Ya? Y con eso puedes bajar mucho, mucho el consumo de energía. ¿Ya? Inmunidad al ruido muy elevada. Posibilidad de diseño descendente al poder confeccionar cualquier circuito por complejo que este sea con unidades más simples diseñadas previamente. Ya lo hemos visto. Posibilidad de aumentar hasta el nivel que se desee. La precisión y la representación de una información numérica. Menor costo de fabricación para las mismas prestaciones. Ya que al poder construir cualquier circuito con unidades básicas, permite fabricar estas en grandes cantidades. El único inconveniente es una complejidad superior de los circuitos. Pero para eso están los programadores, ¿cierto? Están ustedes. ¿Ya? Como quien dice, la programación es la parte más compleja de la... ¿De la qué? De la... Informática. ¿De la... Informática. Micrófono. ¿Monedita? ¿Sí tiene moneda mía? ¿Ya? Ese micrófono. ¿Ya? ¿Ya te pagaron? Es Uriaga. Apaga ese micrófono, Uriaga. Yo, Chango, Uriaga. Mi micrófono está apagado. Chango. Chango está con sus dispositivos. Sí, pero están apagados los micrófonos. Todo el nieto está apagado. Sí, claro. Claro, entonces. Gracias. Opa, se me oye el anfitrión y yo lo silencio. Creo que es una compañera, creo. Ya está. Ya lo voy a llevar al carro, ya. Ahí el carro. Sí, lleva. Pero así como va, ya. Bueno, ya. Caramba, que no dejan dar clases. Listo. ¿En qué estábamos? Ya. ¿Estábamos en qué? Lo más complicado de poner a trabajar un computador es su programación. ¿Ya? No es tanto la compra de los elementos, el armado, la limpieza, el mantenimiento. No. Es la programación de los procesos informáticos que se dan dentro del procesador. y para eso son los especialistas que van a hacer ustedes. ¿Ya? Dice, el único inconveniente es una complejidad superior de los circuitos. Que no es tal inconveniente gracias a la posibilidad de diseño y análisis de SENDED. Aquí tenemos un videíto de señales analógicas y digitales. La diferencia entre las dos. Esperemos no esté tan largo. en técnico Z hablaremos sobre las diferencias entre la señal digital y analógica que tenemos en la industria. Primero definamos qué es una señal. Una señal es una cantidad física que varía en el tiempo. Generalmente tenemos dos tipos de señales eléctricas en la industria. La señal digital y la señal analógica. La señal digital trabaja basada en la lógica de cero y uno. Eso significa que el dispositivo que trabaja con la señal digital tiene dos estados encendido o apagado. Por ejemplo en un interruptor de luz este interruptor tiene dos estados apagado o encendido. Significa que cuando nosotros pulsamos el interruptor la señal pasa y se convierte en un uno y cuando la señal cambia de estado se convierte en cero. Casi todas las industrias con líneas de producción usan la señal digital. sin embargo una señal analógica es una señal que varía continuamente en un rango específico. Si nosotros queremos medir la presión de aceite mediante un transmisor por ejemplo si nuestro rango está entre cero a doscientos PCI el valor que transmisor nos entrega podría estar en cualquier lugar entre cero a doscientos PCI. por lo tanto en una señal analógica el valor varía en un rango determinado. En algunas industrias como la petroquímica o en las refinerías debido a la naturaleza de los productos que son fabricados necesitamos medir cantidades como presión o temperatura. en conclusión tenemos dos tipos de señales eléctricas que son ampliamente usadas en las industrias como son las señales digitales y las señales analógicas. No se pierdan el próximo video suscribiéndose al canal y activando la campana. Bien tenemos otro videíto de complemento electrónica analógica la electrónica es un derivado ¿qué? Hay interferencia con su internet así estoy viendo me están robando wifi la electrónica es un derivado de la electricidad la cual opera con elementos semiconductores como microprocesadores circuitos integrados y transistores la electrónica se divide en dos analógica son voltajes continuos en el tiempo que además pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango digital son voltajes discretos es decir no continuos que tienen un valor definido para entender mejor la diferencia veamos un ejemplo la perilla de volumen de un radio antiguo es analógica con ella se pueden variar el sonido en el rango de 0 a 80 decibeles al girarla provoca un cambio continuo de valores que pueden ser exactos o intermedios por ejemplo 33.2 40 o 50.7 los botones de volumen de una tablet son digitales el volumen por ejemplo puede estar dividido cada 10 decibeles por lo tanto en un rango de 0 a 80 puedes alcanzar 30 o 40 pero nunca valores intermedios como el 33.5 o el 50.7 como puedes ver en la electrónica analógica los valores no están bien definidos y en la digital sí existen componentes básicos dentro de la electrónica analógica que manipulan la energía eléctrica de acuerdo a las necesidades del diseño y circuito el resistor es una pieza que se opone al flujo de corriente sirve para regularla y distribuirla en un circuito según se requiera se mide en ohms el capacitor es una pieza que acumula voltaje y lo libera cuando se carga también puede funcionar como filtro reduciendo el ruido de señales eléctricas puede ser electrolítico o cerámico el primero tiene definidos los polos positivo y negativo el cerámico no y se puede conectar de forma indistinta su unidad de medida son los farads el inductor también llamado bobina acumula corriente y la libera cuando se requiere sirve además para minimizar el ruido de señales eléctricas su unidad de medida son los henrys el diodo es aquel que deja pasar la corriente en un sentido y en el opuesto la bloquea es un semiconductor hecho de silicio o germanio en general sirve como rectificador de corriente hay otros tipos como el diodo zener que son reguladores del voltaje y el diodo emisor de luz que se ilumina cuando se polariza correctamente el transistor es un interruptor o amplificador de corriente que consta de tres terminales o pines un emisor una base y un colector la electrónica analógica es una rama compuesta por varios elementos conocerlos es necesario para comprender qué es un circuito y las fallas que cada componente pueda presentar electrónica digital la electrónica digital es parte del sistema de control de los aparatos electrónicos ya que operan con voltajes discretos o digitales en el circuito interno de un aparato electrónico con fuente de voltaje fija si un led está prendido tiene 5 volts y si está apagado tiene 0 en electrónica digital a esto se le conoce como estados denominados 1 lógico y 0 lógico respectivamente estos valores están bien definidos y no cambian existen dos familias lógicas en los circuitos electrónicos digitales TTL y CEMOS TTL trabaja con 0 y 5 volts este grupo de componentes basa su funcionamiento en transistores BJT CEMOS usa 0 y 12 volts está construido con transistores tipo MOSFET que cambian de un estado lógico a otro con rapidez ambas familias también trabajan con 1.5 o 3 volts como estado 1 lógico los circuitos CEMOS son sensibles a la electricidad estática que puede quemarlos internamente esta es la razón por la que se debe utilizar una pulsera antiestática al manipularlos existen varios componentes de la electrónica digital que trabajan con los estados lógicos para formar un sistema como una computadora en un código binario de 0 y 1 también conocido como estados lógicos existen componentes que los combinan tal es el caso de las compuertas lógicas que obtienen una salida binaria específica dependiendo del estado de excitación de las entradas las principales compuertas son NOT AND y OR internamente están hechas de transistores y son la base de la electrónica digital combinando con puertas lógicas se obtienen los llamados flip-flops que son circuitos que mantienen un estado lógico este efecto provoca que estos dispositivos sean las memorias más simples hay de varios tipos y cada uno tiene diferente respuesta a los estados de entrada como los flip-flops son discretos para funcionar necesitan cambios de estado en un tiempo determinado para ello se utiliza un generador de pulsos que por lo regular es un cristal de cuarzo cuando este se somete a presión emite una señal periódica es decir pulsos de voltaje millones de veces en un segundo apenas es suficiente para que el procesador de un celular o tablet funcione adecuadamente para su manipulación las señales periódicas tienen dos características principales amplitud y frecuencia amplitud es la que está determinada por el voltaje de la onda frecuencia es el número de ondas que pasan en un tiempo determinado por ejemplo una frecuencia de 20 megatets es una onda que se completa y se repite 20 millones de veces en un segundo un circuito integrado también conocido como chip es un conjunto de miles de transistores compactados en microcircuitos se fabrican en placas de material semiconductor en una o varias capas pueden ser desde compuertas lógicas simples hasta microprocesadores complejos en un equipo electrónico se manejan varios circuitos integrados cumplen funciones de almacenamiento de datos transmisión de señales procesamiento de instrucciones entre otras todos los chips tienen hojas técnicas de especificaciones del fabricante en las cuales se indica la nomenclatura de sus pines y los detalles de operación ¿Listo? La aplicación entonces de la aplicación de elementos digitales y analógicos a la electrónica Ahora dentro de las estructuras de computadora es algo sencillo ¿Ya? Las unidades básicas más simples que componen los circuitos digitales se denominan puertas lógicas o con puertas lógicas y son circuitos que implementan las funciones lógicas elementales son bloques de construcción básicos de funciones más complejas se representan por unos símbolos de acuerdo al estándar ANSI 91-1984 este fue el año en que se inventó la norma el número de norma y el año en que se inventó entonces ya tienen ustedes una referencia de lo que significa ANSI también ¿Qué significa ANSI? American National Standard Institute ¿Ya? Que va de la mano con el ASME que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos ¿Ya? Estos dos estos dos entes en los Estados Unidos son los que regularizan por lo digital por lo general todo lo que es estandarización correcto los valores lógicos 0 y 1 se representan por niveles de tensión diferentes en las líneas de entrada y salida de estos circuitos realmente estos dos niveles de tensión son bastante diferentes entre sí los circuitos digitales aquí es tilde entre sí los circuitos digitales se diseñan de tal forma que reconocen un valor lógico aunque la tensión no tome exactamente el nivel definido siempre y cuando esté dentro de una franja alrededor de dicho nivel permitiendo una cierta inmunidad ante variaciones de señal de entrada se dice que una lógica es positiva si la tensión corresponde al 1 1 lógico es mayor que la tensión del 0 lógico en caso contrario se trata de una lógica negativa la mayoría de las veces el 0 lógico es la masa o tensión de 0 voltios o sea ausencia de ausencia de voltaje todo lo que es ausencia de voltaje es tomado como 0 y cuando se senta algún voltaje por mínimo que sea por mínimo que sea el lenguaje digital lo coge como 1 lógico correcto esto lo vamos a dejar pendiente y vamos a comenzar a trabajar con el proyectito ya les mandé esto ya les mandé a la al como es al chat no no envíelo no le he mandado bueno vamos a cerrarlo ya lo voy a enviar aquí al chat no le he a ver no le he mando a la listo, no se acuerden lo que está en la página 29 se lo puede adaptar ya vamos a leer nosotros el matemática discreta TDS proyecto ¿cuándo vimos esto? artículo 5 de marzo ayer actualizamos el que estaba en la en la, ¿cómo es? el que estaba en el escritorio artículo 23, correcto vamos a compartir ingeniero, ¿no sería que primero comparta la corrección que hicieron ayer? sí en eso estamos a ver, ¿quién era el encargado de corregir eso hasta hoy? no me lo han enviado Chango y Demis hola este, el incisiado yo y mi compañera Demis hicimos una corrección pero dudo que yo pueda compartir porque la otra vez tuve ese problema y se me se me congeló la pantalla envíalo a mi correo y ahí se lo envió Demis a mi correo confirmen Demis no está, creo ahí en el chat dijo que se lo envió por tu correo Chango ah, ya dice que está revise por favor ingeniero ahí está también con la corrección claro, yo corregí ayer un resumen y por ahí agregué algo de ejemplos de una imagen ahí está agregado yo quiero ya que ahí está hecho claro, ya está agregado ahí en la compañera me envió uno que dice TDS TDS proyecto el nombre del proyecto bueno, ya pero ese que va a presentar el profesor es el que tú también ya corregiste, ¿verdad? claro, pues si ella cogió del grupo porque yo envié uno te lo envié a presentar no aparece no aparece ¿a qué correo le envió? el suyo, pues yo tengo cinco correos a la institucional no ha llegado aquí les estoy mostrando mi correo no ha llegado de mí y si me lo envían a mí y yo se lo comparto por WhatsApp o envíeselo por WhatsApp en el grupo de nosotros está en el grupo pero el último el que te voy a enviar yo porque ahí está mi corrección aquí no hay lunes que yo les envié y ayer y hoy en el grupo donde yo no estoy ya ya les ahí ahí envié yo el documento en el grupo de matemáticas deben ponerle fecha al final para para identificar lo mejor para no estar revisando versiones anteriores aquí cada vez que ustedes actualicen le ponen le ponen esta fecha de ayer ¿cierto? 23 de marzo de 2021 ¿ya? entonces aquí yo me voy a mi me voy al de acá y ya borro el primero pues no porque si no ¿para qué voy a acumular información? se me canse de arreglar de que coger las grosellas porque están dañadas repartan las grosellas cojan de las más grandes con sal y ají bien aquí aquí estamos influencia en las matemáticas matemáticas con tilde niños ¿hasta cuándo? esta no es la tilde esta es la tilde esta tampoco es tilde así es la tilde ¿ya? estamos bien entonces vamos a hacer un barrido ya ortográfico y todo esto lleva tilde página lleva tilde es una una palabra esdrújula ahí si me van a sacar ya si han revisado ustedes ya me van a sacar de casillas bueno eso les dejo que corrijan todo ¿por qué hay dos tipos de letras aquí? este es tipo de letra time 18 y este de acá es calibre 18 tienen que unificar ¿cómo? ¿me escuchó? dígame ¿por qué? ¿de tres? ya los de aquí pero para que mueve me mueve esos de aquí son los subtemas ya y estos de acá son los temas ya pero el tamaño de letra es el mismo lo que cambia nomás es la la sangría que los subtemas van más adentro eso sí pero el tamaño de letra tiene que ser el mismo que es times 12 no tiene por qué cambiar ahí no quedaría muy pequeño no debería ser 18 no eso ya está estandarizado Mateo por norma eso dicen las APA ya resumen vamos a poner esto aquí ya bla 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 esto lo revisamos después el abstract introducción ya esto ya lo habíamos revisado conmigo es cierto ya el cuadrito lo hicieron o no lo hicieron más bien lo borraron el cuadrito que yo les sugerí dónde está el cuadrito que yo les puse de los de los de las cómo es ahí está por ahí ese ahí creo que más abajo correcto y qué pasa aquí con las tildes por qué no le gustan las tildes el que son mayúsculas de ingeniería y quién dice que las mayúsculas no llevan tildes de sistemas numéricos y sus expresiones correcto estos son sistemas numéricos y estas son las expresiones ya listo ejemplos podrían podrían haber puesto aquí al lado ya estos son los dígitos que se usan en cada sistema y aquí al lado otra tablita donde pongamos un ejemplo por ejemplo el sistema hexadecimal le podemos poner aquí al ladito 18CFA por ejemplo así una muestra de números si me hago entender si ingeniero ya entonces agréguenle eso por favor no te escucho bien si mal no me acuerdo había un modo de que permite que varias varias personas trabajen en un mismo documento a distancia claro quieren que yo se los haga vamos a crearlo ya esto se hace en aquí desde mi correo en el drive en el drive yo me meto a aquí pongo subir archivo no aquí pongo no sería nuevo al de acá aquí mira 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 documento de google aquí tú le das documento de google ya aquí le pones creo que es insertar o compartir déjame subir esto ingeniero no sería donde dice archivo en tbs listo entonces aquí tenemos nuestro donde está actualiza la página déjeme buscarlo aquí está obtener enlace copiar enlace me voy a la reunión dinero pero eso nos va a permitir ver el documento no editarlo déjame ver mía déjame ver ya y entonces me tocaría crear uno aquí y copiar todo pues copiar todo lo que está aquí control c e irme aquí y pegarlo qué pasa que no me permite pegar ya aquí está entonces aquí lo podemos hacer en línea lo podemos arreglar lo podemos ingeniero no está compartiendo pantalla ya aquí estamos dentro del drive con este link de aquí está editable para para los que tienen ese link copien ese link o tómenle foto como sea o incluyanlo como favorito ya aquí les estoy mostrando ya lo podemos editar por ejemplo aquí podemos seleccionar todo el tamaño de letra es es 12 bueno aquí ahí lo editan ustedes yo voy al contenido donde estábamos el de los dos del ingeniero el primero o el segundo donde les permite editar deja ver cuántas veces lo pegó el que tiene al final este edit ya vieron el link en la en el en el chat hola el último pide acceso licenciado el último pide acceso que me compartir también Gracias. A ver, de estos, ¿quiénes van a poder editar? Para ir borrándolos. Todos no, creo, pues no. A ver, ingeniero, sería... Demi. Los que no pueden, los que no pueden. A ver, miren mi pantalla. Aguirre no, ¿no? No, Aguirre no. El Shibar. Almeida sí la deja por secretaria, porque ella nos puede ayudar en la edición. Ismael Mauricio, no pones su apellido, qué desgrado. Odia su apellido, ¿sí o no? Yo tampoco. Se va. Tu micrófono está malo, malo. Ay, ¿qué culo tengo? Jordi tampoco, porque Jordi es retirado. A ver. Jordi, 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 Ismael se va. Ni idea, ¿quién será? Se va. Barzola también se va. Nayas. Y Anastasio. Bonilla. No sé, Bonilla, ¿estás aquí? Ya, Bonilla, para que yo esté ahí. Britney, Demi, creo que Britney estaba en tu grupo, ¿verdad? No, ella no. Ya. Intel 87. ¿Quién es Intel 87? Qué vaina, caramba. Ángel Belli Jaime. Bueno, por lo menos este metió un apellido. ¿Quién más? Reyes. Confírmeme. JMBC. ¿Quién será eso? Pero ingeniero, escúcheme. Le voy a decir los que van ya. Sería Demi, Chango, Almeida, Zuriaga, Belis. ¿Belis qué? Pues hay dos. Cobo, creo que es. Sí, Cobo. No se te escucha, Mateo, no se te escucha, tiene falla tu micrófono. Belis Cobo. Cobo, es ese que dice. Pero es que aquí no dice Belis Cobo, aquí dice Belis Jaime y Belis 213. Y no está por aquí, para que diga cuál es el paro de él. Joel, Joel, creo que se llama. Jennifer Reyes, ese no, ¿no? No. No, ingeniero. Toma. A Paola Chango también, ingeniero. ¿Esta sí o no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? No, está así. Andy Bryan, ¿quién es Andy Bryan? Él no, ingeniero. Carrito. ¿Y Yair Jocelyn? Tampoco. Bueno, sí, sí, déjela, déjela. Yo soy yo, Jocelyn Gómez. Pero ahí no dice Gómez, pues. Qué vaina acá. A ver, Demi G. Sí, ella sí. Bruno Mateo, sí. Greis, Isabel. Greis, Isabel. Ella se retiró. Arely. ¿Cordo? No, ella no. Ya. Córdoba. Yo estoy aquí, digo. No, es para otra cosa, Jocelyn. Es para otra cosa. Esos son los que vamos a cargar a editar. Córdoba, digo. Córdoba. No, profe, JMBC soy yo, Joel Mauricio Bélico. Ya, déjela el JVMC. ¿No puedes ponerle otro nombre más bonito al correo? Son mis iniciales, pues, todos mis nombres. Joel Mauricio Bélico. María 42018. No, ingeniero. Ángel Chacha Sánchez, tampoco. Ese ya falló. Tampoco. John Chango. Sí. Ya, Marta Chango, también. También. Demi, Anthony, Jair Dioselin, también. Jurado, no. Mejía, tampoco. Xiomara, tampoco. Jennifer, Amalia, tampoco. Jennifer, Amalia, tampoco. Mejía, tampoco. Porque, ingeniero, van a quedar como siete personas de lo mundo. Este es del video, ¿verdad? Esto es sobre una edición. Jurado, no. Jurado, no. Ingeniero. ¿Cómo? Jurado, no. ¿Lo borra jurado? Así es, ingeniero. Sí, bórrelo. Ya. ¿Zuriaga? También a veces me falla el internet. ¿Zuriaga? A ver, aquí tengo entonces tres, seis, siete, diez. ¿Qué pasa con esta vaina? Bonilla no va, ingeniero. Cabrera tampoco. Bonilla, ni Cabrera, ni Intel. Ya. Déjame ver quién más está ahí. Y ahí Dioselin, sí, ¿no? Sí. Emi también. Sí. No. Y Mejía, Mejía, no va. Y Javi Mick. ¿Quién también será? ¿Quién será? Eso digo yo. Jurado, si va. J.M.B. Sí va. Ángel, Beli, Jaime también. No, ese no. ¿Y Belis? Tampoco. Correcto. Entonces, ahí quedamos los. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estamos nueve. Ahí se va. Lo pongo como editor. Tienen unos correos. Tan fácil es poner nombre y apellido y ya está. A ver. Entonces, seguimos. Bueno, voy a tener que esperar la edición de ustedes, pues. Podemos ir editando por este momento, ingeniero. A ver. A ver, cada uno agarre su parte. A ver, yo voy a hacer. Vamos a ver. Déjenme darle forma. ¿Qué? Déjenme ver primero las condiciones. Yo les digo. Porque tengo ese proyecto. Son todos los meses. ¿La reunión fue siendo profesor? Sí. ¿Por qué? Pero el profesor fue para mí. ¿El profesor fue para mí? ¿El profesor fue para mí? ¿El profesor de qué? ¿El profesor fue para mí? Aquí hay una guía de elaboración para una tecina. Dice, el texto deberá respetar las normas de estructura, ortografía y puntuación del idioma castellano. No debe ser redactada en primera o tercera persona, singular o a juicio del participante. No debe ser redactada en primera o tercera persona. ¿Qué es eso? El título de los gráficos está definido, inteligente y sencillo. Esto es sincero. La parte inferior de los gráficos y tablas estará a doble fuente. Estará la fuente donde se extrajo la dicha información. Esto también les voy a compartir. Este es el formato que debe quedar. Lo vamos a adaptar como la tecina. Ya, ahí está el formato que vamos a usar para la forma. Dice tamaño A4, tamaño de letra Tiny Roman 12. Para títulos primarios, Tiny Roman 14. Ya, entonces eso es. Vamos acá. Títulos primarios sería esto. No está el tipo de letra. 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 data. Está el tipo de letra. Está el tipo de letra. Está el tipo de letra. Ya, ahora sí. Vamos a esto que es negrito. Tamaño 14. vamos a esto que es negrito, tamaño 12 aquí esto no necesita ser negrito listo entonces esto se le da nomás una tabulación, no lleva esto lo hicieron con tabla o no vamos a ver esto si es 14 esto si es justificado y el espacio tiene que quedar ¿a cuánto? 1 a 5 creo que era, déjame ver 1.5 justificado correcto entonces ahí estamos ya dándole forma a esto era Strap 14 ¿no? sí yo Gracias. 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 Licenciado, aquí creo que no se va a poder visualizar imágenes, solo creo que puro atleta. Las imágenes, cópienlas y péguenlas. Si es que se borraron. Gracias. Aquí nos vamos acá a la tablita que ustedes habían hecho. Ya. Hay que editar esta, esta tabla ¿dónde la sacaron? En imágenes de Google. ¿Cómo? En imágenes de Google. Gracias. 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 A ver, aquí les voy a tomar lección. ¿Ya están editando? Hola. ¿Ya están? ¿Ya están? Sí, licenciado, yo estoy acá, más abajo. Gracias. 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 Unos títulos secundarios, aquí tengo, le dejo lo mismo. Esos son 12. 12, ya. Gracias. 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 Está editando Mateo. Gracias. Gracias. ¿Qué le recorta a eso? Estoy tratando de recortar, pero no me permite. Aquí hay un atajo. Aquí hay un espacio brasileño. Una tabla han metido aquí. ¿En cuál página? Gracias. A ver, esto ya debemos borrarnos. Esto de subtemas. O ya los desarrollaron todos. Déjenme ver. Algebra de Bould. Teoría de información. ¿Cuáles hay relaciones? Aquí no hay la opción de ponerle el contorno, ¿verdad? ¿Cómo? De cambiarle el contorno a la imagen. El contorno. ¿En qué imagen estás hablando? En cualquier imagen. O sea, ponerle otra forma. ¿Qué? ¿Quién incluyó esto aquí? Que no... Deben editarlo en una tabla en Word aparte. Porque si está como imagen, es muy difícil que se los pegue igualito. Y esto no me deja cuadrar esta línea que queda botada por acá. Esta línea... ¿Se puede compartir, ingeniero, para ver en dónde? Aquí, esta línea de aquí. Esa no la puedo borrar. Ya, ahí sí. Eliminar fila. Un poquito, un poquito más, ingeniero. En la tabla donde están los... Ya. Ok. Esa tabla yo le terminé de editar que le habían puesto puntos en vez de comas. En lo que es en el sistema octal. Le habían puesto puntos en vez de comas y yo le corregí las comas. Ya. Ya. Más abajito en la once. Ya esto borro, ¿no? Esto de subtemas borro. Demi, ¿tú qué dices? Ya voy. Sí. Porque el índice también está a los subtemas. Oye, ingeniero, ¿no será aquí hacer una tabla? Todito desde el 0B100010100. ¿No será todo esto en tabla? Esto estoy intentando. Aquí hay una tabla que no se ve. Ya. Lo que yo le he dicho, ingeniero. Podría subir un poquito más a la página anterior. Ya. Eso de aquí. No le mueva, por favor. Eso de aquí. No quiere que yo le haga en tabla. Sí, sería muy bueno para poder ubicar. Ya, ok. Hágalo, hágalo, que lo espero. Comparta para que se actualice la edición. Cada vez que comparta y pone listo, se va a volver a editar y guardar los cambios. Gracias. 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 No, todavía no lo he leído. No, todavía no lo he leído. No, todavía no leído. No, todavía no lo he 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 leído. Depende del contenido de la tabla, depende del contenido de la tabla. No, todavía no lo he leído. Se dice, se dice, se dice que una fórmula lógica. Es satisfacer, ¿qué quiere decir, ¿qué quiere decir? Y entonces, ¿qué le voy a agregar? Porque todavía no lo he leído. No, todavía no lo he leído. Están aprendiendo, están aprendiendo, están aprendiendo, ¿no? Ya, ingeniero, no se preocupe, es que yo iba a comer un poquito de comida. Yo fui a oler la comida. Yo fui a oler la comida. Yo fui a oler la comida. Este gráfico. Quiero, ya terminé de hacer la tabla, ya mismo que por favor revise. Gracias. 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 Ya, ahí parece que está mejor. Vamos a centrarlo. y qué más tenemos aquí tenemos como elementos de la teoría, ¿dónde es esto? Gracias por ver el video 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 Ingeniero, ¿ya vio la tabla que le inserté? No, no le vi Estoy editando también Ya, esta imagen no tiene título No tiene guía, no tiene autor ¿Cuál es esta imagen? Son dos imágenes que hay aquí? Una, dos, cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno Aquí no se pegó esta, mira algoritmos Si ve, esta imagen no se pegó Hay que poner el título Hay que poner el título ¿De dónde descargaron esta imagen? Gracias por ver el título 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 Ya terminó aquí Así se llama Las máquinas de Turing Y las leyes de Turing Ya, entonces esto viene aquí así Y esto va pegado acá Son terminología, no computabilidad Falta rellenar estos conceptos aquí Gracias por ver el título Gracias por ver el título Gracias por ver el título Gracias Gracias por ver el título Gracias 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 Aquí falta completar esto Vamos a justificar Aquí nos falta un gráfico No sé de dónde Paso 1, paso 2, paso 3 Hay cositas que las coge Otras cosas que no Y hay que pegarlas Por ejemplo, todos estos gráficos Vean Todos estos gráficos creo yo Que se nos va a complicar Cómo usamos la inducción Está muy complicado Ingresar esto Cómo usamos la recursión Está complicado eso chicos Hay que ver Qué es lo que sirve Y qué es lo que no sirve Cómo podríamos resumir Todo esto de aquí Tengo un clic Gracias. 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 No, esto está de más. Esto está de más ¿Cómo usamos la inducción? Está de más Dejamos los ejemplos Ejemplo, ejemplo, ejemplo No coge los Teníamos que transformar Todo a texto O como imagen incluirlo El ejemplo 1, paso 1 Paso 2, paso 3 O si no nos quedamos con La teoría de inducción y recursión ¿Se complica? ¿Solo con la teoría? Sí, se complica Solo con el párrafo Donde nos explica De qué se trata Ya, aquí sí La recursión se explica De mejor manera ¿Y esto qué es? Esto podemos sacarlo de aquí Sí, no Pero lo pega con Con tabla X factorial Es igual a X por X menos 1 Gracias. ¿Qué? ¿Qué? No se ve esto aquí. Esto van a tener que explicarlo, ¿ah? Este lenguaje de programación de aquí. Ojo con esto. Les van a preguntar. Ojo con esto. O sea, en un trabajo ustedes están haciendo y siempre tienen que estar pensando en que si les van a preguntar, si les pueden preguntar acerca de eso y cómo van a sustentarlo. Eso yo les decía, ¿para qué van a meter información que como estudiantes de primero no van a poder luego sustentar ni defender? ¿Me explico? ¿Qué? Ah. Bueno niños ¿Qué han estado haciendo? Déjenme compartir Ahí les comparto la última versión Lo volvemos a buscar Mañana Tenemos otro día para trabajar Mañana es jueves Así mismo a las 11 puede ser Por favor, les pido Que hagan lo posible Que ya tenemos un día menos para trabajar Los que tengan Los que sean más hábiles en esto Déjenme compartirlo de nuevo Por lo menos ya estamos hasta Teoría de grafos Hasta aquí tenemos ya Este Normalizado Acomodadito Al formato que tenemos De teoría de grafos para abajo No Gracias. Ya, ya voy. Ya, niños, los dejo. Ya.